Triste y llorando, te dejaste sin razón Ríes, mientras tanto, de ya vendrá tu dolor Triste y llorar, te hiciste sufrir, jugaste conmigo y te juzgaste de ti Triste y llorar, te hiciste sufrir, jugaste conmigo y te juzgaste de ti Con la misma moneda te pagará, con la misma moneda te pagará Y te juro que la vas a pagar Triste y llorando, te dejaste sin razón Ríes, mientras tanto, de ya vendrá tu dolor Triste y llorando, te hiciste sufrir, jugaste conmigo y te juzgaste de ti Triste y llorando, te hiciste sufrir, jugaste conmigo y te juzgaste de ti Con la misma moneda te pagará 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 Triste y llorando, te hiciste sufrir, jugaste conmigo y te juzgaste de ti Me hiciste de ti Por la misma moneda te pagará Con la misma moneda te pagará Con la misma moneda te pagará Con la misma moneda te van a pagar 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 Ay, amor, 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 ay, amor, amor, amor Ay, amor, cuánto te quiero que no te puedo olvidar Oye, mi amor, tú te ves cuánto te quiero, mi amor Y te lo digo yo Solito con mis penas, llorando fue el condena De amarte con locura, de amarte con pasión Pobre alma enamorada, de ti ilusionada Teniendo tantos amores, hoy te quiere solo a ti Ay, amor, 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 ay, amor, amor, amor Ay, amor, cuánto te quiero que no te puedo olvidar Y gozalo con sabor Así Vamos a gozarlo con sabor de alma, tú ves Que rico sabor, que rica alegría Toda la gente que se divierte el día de hoy Para acá bailando, disfrutando